La música en la despedida, gracias al complejo La Roca, Los Chaques. Un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol, le daba tantas cosas juntas, y ahora sé cuál fue mi error, que en cada cosa que le daba, le di también mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Que me deja llorando, y yo quisiera llorar querido, que la gente ya está mirando, a ver saber que yo estoy solito, lo que son es un capa, y yo quisiera llorar querido. Hoy voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito. Y hacemos todas las palmitas de casa, las palmas arriba y las palmas arriba, nos esperamos a todos esta noche, mi corazón es una roca. Un día te dijo te quiero, un día te acepto mi amor, un día le he bajado el cielo, un día le he bajado el sol, le daba tantas cosas juntas, y ahora sé cuál fue mi error, que en cada cosa que le he dado, que en cada cosa que le he dado, me evita no en mi corazón. Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós, pero eso no se vale, usted me lastimó. Que me devuelva el cielo, que me devuelva el sol, el sol y el cielo juntos y mi corazón. Lo cantamos todos en casa, ¿cómo dices? O que me dejas llorando, y yo quisiera llorar querido, porque la gente que está mirando, va a saber que yo estoy solito, siento que eso no es un capa. O que me dejas llorar querido, voy a lavarme la cara, con lágrimas de este amor bonito. O que me dejas llorando, y yo quisiera llorar querido. Y no bailamos, no bailamos, no bailamos, no bailamos, no bailamos, no bailamos. Siento que eso no se escapa, y yo quisiera llorar querido. Y no hay daño amigo Lando, y a toda la gente de Posadas. Porque me dejas llorando, y yo quisiera llorar querido. Sigue la música, mi señor, Gerardo y los chasques sonando. Para vos, que estás en casa, un cariño muy grande a todas las familias de Posadas. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos a ir a la roca. Vamos, te invito a bailar, o si prefieres un cine, o tan solo caminar. ¿Qué vas a hacer esta noche? Vamos, te invito a salir, quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Lo cantamos bien fuerte, a ver. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento. Esta noche tomaré tu mano y te hablaré, mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento. Esta noche tomaré tu mano y te hablaré, mi amor. ¿Y qué vas a hacer esta noche, amor? Vamos esta noche, todos a bailar a la roca. Sí, señor, 23 horas los esperamos ahí, compartiendo un gran show y disfrutando, festejando nuestro día, sí, señor. Dice... ¿Qué vas a hacer esta noche? Sí. Vamos, te invito a salir, quiero encontrarme contigo, algo te quiero decir. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré, mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré, mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré, mi amor. Esta noche voy a confesarte todo lo que siento, esta noche tomaré tu mano y te hablaré, mi amor. Este temita dedicado para todos los posadeños, eh, con todo el cariño. Si fuera mago del tiempo, tan solo un momento para volver a mirar, de tus lindos ojos y tus labios rojos volver a besar. Todos los días me pregunto, si tú me recuerdas como yo a ti. Cariño muy grande a la familia negra, si ahora existe en tu alma, aquel juramento de amarnos hasta el fin. Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer, nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer. Me muero de ganas de verte otra vez, quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés, que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez. Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar, está en mi mente y para siempre estarás, en mi corazón vivirás. Y para vos, Cristian, con algo que dan los saques, para todos los amigos, muy feliz día del trabajador, espero lo que hayas disfrutado, ha pasado lindo, como corresponde, sí señor. Tan solo un recuerdo ha quedado de todo lo que hubo ayer, nuestro amor murió como muere el sol a cada atardecer. Me muero de ganas de verte otra vez, quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés, que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez. Música Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar, está en mi mente y para siempre estarás, en mi corazón vivirás. Música Quiero pedirte mi amor en donde quiera que estés, que no me olvides si no te vuelvo a ver cerca de mí otra vez. Música Música Lo que vivimos tú y yo nunca lo voy a olvidar, está en mi mente y para siempre estarás, en mi corazón vivirás. Música Música